Bueno, si pregunta por qué hay tanto ruido es porque es una guita, obvia, le digo como tres veces. ¿Eh? Es que no, no me gusta nada de esta cosa. ¿Cómo voy a decir que el chamele hace mucho perreño? Ay, no. Ah, no. ¿Qué es el blogger? Sí, ya, no me gusta hacer un primer video y me siento muy triste. No sé. No sé, me siento muy triste. No sé. No sé. Pero... Ya quiero hablar de ese video más difícil. Sí. No, no sé. No sé. No sé. No sé. Sí. 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 La cosa es que uno tiene su casa. Sí. ¿Existe por... Ajá. ¿Qué tal? ¡Ay, ya lo dije! ¡Papá! ¡Ay, ya lo dije! ¡Ay, ya lo dije! De hecho, esta que te he entregado para gente, para... ...por hacer mal... ...y... 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 ...y ...y... 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 Recuerda que prefieras usar el tiempo para el último. ¡Ya! Levanten la mano quien ya acabó su video. Divertirme. Nada más una persona. Simplemente nada más. Treinta segunditos más para que lo acabe ni lo guarden, por favor. Tranquilo, pero... No se debe enrolado por la cama. No se debe enrolar. No se debe enrolar. No se debe enrolar. No se debe enrolar. Es muy bien. Es muy malo. No se debe enrolar. No se debe enrolar. Bueno. Un abrazo a ti. Adiós. Aproximadamente. No se debe enrolar. No se debe enrolar. No se debe enrolar. A ver el tiempo para acabar de grabar su video. Adiós. Chao.